hola buenas chicos y chicas de la plataforma de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo espero que estén que hayan estado bien chicos en estos días no se sabe la cosa no está muy sencilla en estos momentos pero quiero mandarles ánimo a todos ustedes y fuerza y ojalá que se cuiden y estén en sus casitas ya para que no les pase nada de chicos ahora vengo con otra solución a un problema que han tenido varios usuarios ya esto se relaciona a los procesadores amd de portátiles ya este procedimiento si quiero destacar que este procedimiento también va a funcionar para los procesadores antiguos de amd de los portátiles en este caso son los fx la serie a pero para que para que ustedes aprovechen de buena manera este tutorial de explicación o de solución es necesario que tengan las dos tarjetas gráficas de amd en este caso si es portátil o sea estamos hablando una integrada y la dedicada ya sea discreta o híbrida ya continuando voy a recordar un poquito que es lo que hice yo en el procedimiento anterior en el procedimiento antiguo en el vídeo antiguo que va a estar disponible la descripción de este vídeo ya que si no te funciona una parte del procedimiento vas a tener que tomar otra segunda alternativa eso significa que esa segunda alternativa están en el vídeo anterior explicado qué significa eso que ustedes siguen los pasos pero con estos nuevos archivos porque lo van a necesitar y que este procedimiento va a ser bastante sencillo pero la diferencia que tendrían que ver el anterior para guiarse mejor para que puedan salir victoriosos de esta nueva solución voy a explicarles que esta nueva versión de drivers lamentablemente la nueva interfaz gráfica que tiene que esta interfaz y estas configuraciones están mucho más orientadas al gaming propiamente tal o sea lo ideal es que tengas una mejor experiencia en el gaming pero como lo habían ellos especificado los de AMD propiamente tal estos drivers van enfocalizados para los computadores de PC no para los portátiles en sí por lo que el fabricante de cada para los fabricantes de cada computador portátil ya sea Asus o Acer o Dell entre otras marcas que utilicen los componentes de AMD tienen que descargarse de dar los drivers o proporcionar los drivers compatibles para la computadora y que funcionen bien lamentablemente en mi portátil que es el caso es una Acer Micro 5 no ha pasado eso entonces he tenido que utilizar los drivers de AMD y como me he topado con varios problemas lo he logrado solucionar la primera solución disculpen por irme del tema y mencionando lo que estaba hablando anteriormente la primera solución que yo di fue entrar a las opciones de energía y hacer algunos pequeños ajustes desde ahí desde los perfiles de energía para poder utilizar la gráfica dedicada de manera forzada en los drivers para los nuevos drivers de AMD pero aquí les voy a traer una segunda opción lo que si en esta segunda opción quiero recargar que van a tener, lamentablemente van a tener que sacrificar la interfaz nueva de AMD porque lamentablemente si no les funcionan los perfiles gaming de la nueva interfaz de AMD y no pueden ejecutar ciertos juegos con la gráfica dedicada no sé para qué vas a seguir con los drivers porque en realidad si sabías que con los drivers antiguos podías usar ese mismo juego lo podías ejecutar con la gráfica dedicada y ahora ya no puedes hacerlo te imagino que eso puede empañar tu experiencia como usuario en lo que es en este caso o tener una mala experiencia con la empresa que está encargada en este caso curiosamente en la misma empresa que hace procesadores y tarjetas gráficas entonces para ciertos portátiles que en este caso este portátil es casi prácticamente casi todo AMD gráficas AMD y procesador AMD entonces eso puede empañar la experiencia al usuario si es que los drivers no funcionan correctamente y estoy ofreciendo una solución para que no te sientas impotente ante un problema como este y te quiero ofrecer más de una solución que esa siempre ha sido mi intención es que tengas más de una opción a elegir entonces si no te gusta esta puede gustarte esta otra pero aquí esta otra van a certificar ustedes la interfaz eso es lo que ustedes tienen que saber este procedimiento si no es compatible con las nuevas tarjetas gráficas de AMD ya que estas nuevas tarjetas gráficas se han incorporado al soporte de los drivers 2020 por lo que significa eso es que el setting antiguo es muy probable que no tenga esa tarjeta gráfica en su registro ya que también los settings tienen registro de las gráficas que lleva en su exterior o sea todas sus tarjetas gráficas también están registradas ahí yo también tuve un problema cuando instalé un driver antiguo y no incorporaba la compatibilidad con la tarjeta gráfica que yo tenía que era la Deiser Vitor 5 por lo cual seleccioné algunas opciones el setting se pegaba y ahí quedaba o sea dejaba de responder entonces pasaba esto ya que es importante mencionar que para la nueva tarjeta gráfica que han salido no hace mucho hace ya casi un mes y un par de días por lo que estoy viendo acá la fecha entonces este procedimiento va a funcionar para esta específica parte pero si va a funcionar para la mayoría de procesadores portátiles de AMD con las gráficas por ejemplo RX 580 o la RX 560X o anteriores inclusive como les mencionaba yo con las gráficas discretas de AMD y con procesadores antiguos como FX o la seriedad porque también lo he probado con un computador con otro portátil antiguo que tengo que es un FX que lamentablemente ese procesador me da un cuello botella bastante impresionante en ocasiones con la gráfica dedicada que tiene ya que esa gráfica es la RX 460 que tiene un rendimiento bastante bueno o sea es un rendimiento decente pero el procesador da mucho que desear porque en realidad el cuello botella en varias aplicaciones y juegos es notable y lamentablemente se va al 100 y la gráfica con suerte es 40-30% y no hace nada o sea el trabajo es muy ineficiente pero vamos a enfocarnos en lo nuevo ya que imagino que hoy en día ustedes tienen ya portátiles AMD con Ryzen y todo entonces vamos a irnos a la solución descargan el driver ya lo descargan desde acá ustedes ingresan como ponen ustedes AMD driver 20.4.1 le va a salir automáticamente un nick para que accedan ustedes acá desde Google y ustedes después ingresan acá si tienen Windows 10 y 64 bits descargan desde acá ya que este tutorial lo enfoco para Windows 10 ya por si acaso lo descargan aquí se les va a descargar el driver y va a aparecer acá en el navegador Google Chrome y ustedes lo abren y lo instalan todo procedimiento como todo como instalar un driver normal de cualquier gráfica ya de cualquier otra gráfica de cualquier fabricante bueno el mismo procedimiento reinician la computadora muy importante reinicenla y después cuando inician todo eso primero vean si es que esta aplicación lo ideal es que tengan esta aplicación si la tienen genial sería que la tuvieran porque esta aplicación funciona con la integrada no con la dedicada entonces este es un buen ejemplo si con los perfiles ustedes configuraron los drivers de AMD de esta versión y configuraron los perfiles vieron todas las opciones disfrutaron este juego disfrutó con la integrada vieron las configuraciones hicieron algo y los aviones funcionan con la integrada van ahí van a hacer este procedimiento que yo les voy a indicar y este setting es antiguo ya así que yo aquí tengo aquí tengo los drivers este es el último drivers que tengo instalado yo que yo prefiero tener una versión más antigua porque sé que esta va a funcionar muy bien con el portability y funciona con el setting así que todavía yo no voy a instalar la versión nueva de AMD porque siento que todavía tienen errores y bastante así que cuando se estabilice más en mi caso voy a instalar la nueva y si es que no funciona el selector voy a hacer esto mismo también pero esto lo he probado y si que funciona chicos ya este procedimiento específico no lo hagan porque yo les voy a dar les voy a encontrar otro link que les va a encontrar este instalador ya que es este ccc2 este este es el que yo les voy a publicar a ustedes es que se los voy a dejar yo en un link para que ustedes puedan descargarlo ya y después que lo descarguen y descarguen la nueva versión de drivers ya le pusieron cerrar y no le funcionó instalan ustedes este setting automáticamente cuando ustedes pongan a actualizar y cuando esta aplicación se está instalando automáticamente si es que no se instala automáticamente le ponen siguiente o next ya para que empiece a instalar en caso que no no haga el proceso automáticamente porque ya cuando empiece a instalar automáticamente lo dejan ahí para que se instale solo ya y ellos van a dar cuenta que este este setting que ustedes se les incorporó se va a desaparecer y después va a volver a aparecer pero van a instalar el setting antiguo que es este como en ustedes ustedes van a estar instalando un un setting de drivers del año 2019 del mes de abril ya es un driver bastante antiguo de hecho ya está le falta poco para tener un año de antigüedad el setting de drivers ya por lo cual van a perder varias características ya en comparación al nuevo setting pero si lamentablemente no les funciona el selector gráfico no hay mucho que hacer entonces ahí están obligados ustedes a instalar esto para este setting para que les funcione correctamente el selector gráfico ya y no es compatible para la nueva tarjeta gráfica de AMD porque este setting es antiguo y tiene más prácticamente más de un año de antigüedad va a tener ya un año de antigüedad así que no tiene registro de esa nueva tarjeta gráfica así que es muy probable que se pegue cuando ustedes seleccionen el alto rendimiento o lleguen a ir porque es muy probable que no detecte la gráfica que está utilizando ahora es muy probable que vaya porque a mi me pasó con este mismo cuando utilicé un setting que no tenía el registro de la nueva gráfica y me salía RX 560 y cuando accedía a una opción en específico accedía a algunas que otras opciones se pegaba el setting y ahí quedaba no había mucho que hacer igual funcionaba el selector gráfico pero notaba que el rendimiento era más flojo ya era más flojo así que ojo con ese punto ya así que ya haciendo esta instalación te funciona correctamente felicidades si te da error te dice que hay una incompatibilidad entre el driver setting con el de pantalla que no debería pasar pero si sucede van a tener que utilizar DDU para instalar todos los drivers ya instalarlos todos y luego instalarlo de manera manual y ahí te recomiendo que ingreses al video anterior que va a estar disponible en la descripción del video ya ustedes ingresen a ese video y ahí ustedes van a poder hacer este procedimiento sin ningún problema ya y ahí les voy a explicar porque ahí incorporé tres soluciones ya y si no me equivoco no sé si la segunda o la tercera solución o la primera no recuerdo muy bien pero ahí está este procedimiento y sigue así adelante en el video hasta encontrar esta solución manual a donde ustedes tienen que ir administrador de dispositivos ir a donde está seleccionada la tarjeta gráfica integrada o donde saca la o el adaptador de pantalla o el adaptador de pantalla porque a veces sale como adaptador de pantalla de windows o pantalla básica de windows ya seleccionan a esa y ponen y siguen los pasos y seleccionan la gráfica la gráfica integrada del portátil que ustedes estén usando así que es muy importante que sepan qué gráfica ustedes están utilizando ya cuál es la que tiene su computador si es la vega 10 la vega 8 o la vega 6 bueno tienen que estar muy atentos chicos porque si seleccionan la errónea el computador va a quedar negro entonces por eso hay muchos usuarios a varios usuarios que me han me han alegado de repente me han dicho oye sabes que me dejaste negro el computador la cuestión el tema es que ellos han seleccionado la gráfica incorrecta ya tienen que seleccionar la gráfica que te queda correspondiente que es la vega 8 si es Ryzen 5 en el 500U y si tienen dudas vayan a MD drivers y y seleccionen el procesador el específico procesador que ustedes tienen que eso lo pueden ver en administrador de tareas que es aquí ustedes lo ven acá ven aquí está toda la información ven el procesador que tienen y aquí ustedes ven que procesador tienen lo buscan ahí y van a ver que tarjeta gráfica integrada tienen y ahí es el que le seleccionan en ese apartado que va a estar en el otro video lo hacen en el procedimiento manual lo instalan y va a funcionarles sin ningún problema el computador no va a quedar negro para nada ya porque yo he hecho este procedimiento varias veces y no me ha quedado negro el PC ya ahora no es necesario porque me funciona correctamente la instalación de estos drivers así que eso bueno si ustedes a lo mejor si ustedes utilizan la versión 1099 es más recomendable que estén los drivers nuevos porque en este caso yo estoy utilizando la versión 1093 pero está actualizado a la última versión o sea al último parche de seguridad de Windows así que me funciona funcionando bien la computadora no hay un problema así que con estos drivers me funcionan bien de repente que se ve como verde la pantalla de repente los videos en YouTube pero para mí son detalles en realidad me preocupa mucho eso así que eso es lo que les voy a recomendar chicos así que espero que les guste y les sea de su agrado chicos así que espero que que les funcione esto este procedimiento a mí me ha funcionado espero que a ustedes les funcione y bueno voy a ir despidiéndome para evitar que este video salga muy largo así que eso chicos si tienen alguna duda consulta no duden en comentarlo suscríbanse al canal porque es muy importante que lo hagan igual porque con las suscripciones que ustedes me van dando a mi canal me están dándome más apoyo para seguir creciendo seguir subiendo contenidos y también antes de despedirme tengo pensado subir una nueva sesión que va a ser los videojuegos que corren este computador que son muchos y te aseguro que si son muchos son muchos inclusive los juegos actuales los corre sin tanto problema así que chicos si tiene usted Stacer Nitro 5 no lo vean tan tan así no lo vean así como tan básico porque el procesador rinde todo lo que tiene que rindir al igual que la gráfica así que tienen buena tienen una combinación decente entre procesador y hardware así que con este equipo van a poder correr varios juegos inclusive los juegos actuales pero van a tener que sacrificar gráficos pero a mi chiquillos los últimos juegos me han dado super bien super bien super bien super bien y los voy a mostrar en los videos aquí van a ver estas partes así que espero que le den mucho apoyo a esta nueva sesión como lo he visto en la sesión antigua que también hice pero para el procesador antiguo que tenía yo el primero que era una media 8 espero que con este reciba el mismo apoyo o mayor reciba el mismo apoyo mayor que tuve anteriormente así que estoy muy contento con hacer esta nueva sesión no voy a mostrar específicamente los fps que tengo específicamente porque afterburner igual le baja un poquitito de rendimiento al juego un poquitito un poquito unos que 8 fps pero prefiero mostrarlo así como está con el grabador de windows porque el grabador de windows muy curiosamente es que mejor me anda así que igual me baja un poquitito el rendimiento pero no mucho pero me anda mucho mejor que los demás grabadores no sé por qué pero es más estable el grabador de windows actualmente para mi así que ese es que voy a grabar varios la mayoría de los juegos para que ustedes los puedan ver y los puedan disfrutar así que eso chicos me despido que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima hasta luego chicos y cuídense en la casa por favor cuidemos de todo hasta luego